Yo de verdad que estoy tan nervioso Tengo los huevos a chile Tengo los huevos a chile Mierda estoy sudando ya Vámonos a terror ya muerto Vamos a cambiar la cámara para nacer Voy a usar língua la cámara Un saludito bien especial a Starlin Medrano Que fue el único que comentó su saludo Si tú quieres ser saludado en un próximo video Solamente tienes que comentarlo aquí abajo en la cajita En los comentarios y lo estaré viendo Y ya tú sabes, te saludaré en el próximo video Que estaré subiendo Espero que disfruten La broma que le hice a mi primo Vamos allá Oye que es lo que es mi gente, vamos a hacer Una broma, la primera broma del canal Así que yo espero que ustedes le den apoyo Y vamos a hacer algo demasiado épico Y vamos a cortar el cabello a mi primo Vamos a tratar de cortárselo porque si despierto O algo, sí que no vamos a poder Entonces, la vuelta es que está durmiendo Él siempre se levanta tarde, siempre se levanta tarde Y hoy vamos a aprovecharlo Vamos a ver, me dio pa' eso Yo espero que ustedes apoyen este video Y le den like, denle like ahora mismo Que el video va a estar épico, va a estar fuerte Ya ustedes saben, vamos a comenzar con esto Yo estoy llenando esto Vamos a esperar que se llene Y esto va a ser una vaina durísima Ustedes van a ver, déjame hacerte las recomendaciones Si eres nuevo en el canal, yo te invito a que te suscribas Y que le den like a este video Y comparte esta broma que va a estar demasiado épica Demasiada fuerte Yo les voy a enseñar Yo les voy a enseñar Ustedes aquí anda la tía mía Ya tú sabes Él está durmiendo tranquilito Vamos a intentar hacer esa broma A ver si nos sale Ustedes van a ver Ustedes van a ver Ahí Entonces Estas cobertas ahí pues Yo les voy a enseñar por aquí Espérese Se les voy a enseñar por aquí Fue la gente Me calladito Vamos a cambiar la cámara Ya les voy a enseñar Después si se me mueve Ya tú estás Ahí Está Está recortado Ya ustedes saben Vamos Vámonos por aquí Adentro Vamos Vámonos por aquí Te voy a enseñar por acá Fuera Vámonos por aquí Están cocinando Y tengo que ir Esa es la vuelta Mami le voy a hacer una broma Voy a tratar de cortar el cabello Y no soy el que se cogerá Yo no quiero problemas No De verdad yo no soy Vamos para dentro Yo no quiero problemas Vamos pintarlo en la parte Quédense para ahí Quédense para ahí Quédate aquí Quédate para ahí Llévate Quédate el teléfono y yo voy a poner esta cámara por aquí oculta la voy a poner grabando para ponerle doble cámara ahí está nítido, dame a ponerlo por aquí dame a ver como instale esta cámara dame a ver donde se vea bien es lo que no quiero que me vea algo que esté como tapa aquí vamos vamos ahí a ver con el largo arriba dejen esa bulla deja eso ponte para allí vete para allá adelante hagan silencio pónganse para allí vayan que estoy haciendo algo no tengo que arreglar la cámara tengo que arreglar no 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 estoy nervioso se hacen silencio le voy a comprar dos bolones a cada uno si un bolón a cada uno van a hacer silencio pero no hagan boya quítense de ahí ponganme el espacio libre quítense de ahí pónganse para acá sacala para allí corre vete corre vete vamos a seguir vamos a seguir voy a abrir mi puerta porque en verdad no es eso no yo estoy pensando no hacer esa vaina porque si si ese muchacho me da un golpe una vaina rara oye yo estoy decisivo en hacer esa vaina en verdad ay mi madre ay que huidera ya aterrol vamos para entra vamos para entra aterrol vamos para entrar yo estoy en esta sugencia estoy en esta sugencia voy a estar sudando ya déjame verlo por aquí, déjame verlo por aquí lo siento pero no se puede ver ahí no, 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 no no, no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Ay, loco mala mía, wey! ¡Eso fue por mí, loco mala mía, wey! ¡Eso fue por la gente, loco, que pusieron queso! ¡Eso fue por la gente! 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 ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Eso fue por la gente! ¡Eso fue por la gente! ¡Vale! ¡Yablo! ¡Oh! ¡Así es! ¡Vale! 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 ¡Cuidado, vale! ¡Vale! ¡Me pongo una vaina de esas! ¡Yo quisiera que tú me pagues una vaina de esas para que tú veas! ¡Que nos vamos a matar aquí! ¡Oye! ¡Nos vamos a matar! Como dos chinitos que son Poloneta 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 ¡Ey! 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 ¡Maldita! ¡Dime, compadre! ¿Que loco usted quiere? ¡Ey! ¡Ey! ¿Que loco usted quiere? ¡Ey! 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 ¡Toma! Para que vaya al salón ¡Toma! 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 ¡Ey! 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 ¡Llévalo! ¡Que lo corte lo moño! ¡Llévalo! ¡Muy! ¡Que lo bonito! ¡Sale todo el cálcio! ¡Ey! ¡Ey es muy sano! ¡Y loco! ¡Muchachos y haciendo bulla! ¡Ey! hay mi madre, yo voy a ver como me la voy a arreglar con el bueno mi gente, ya yo me voy a quedar para acá yo me voy a dejar todo lo que tengo para ir ya la broma está hecha, ya ustedes vieron el proceso el loco está que ya hice, yo no sé como yo lo voy a hacer tendré que darle un poco de dinero o algo para que se esté tranquilo, ya yo lo recorté, le corté la boñita ay mi madre, que huidero, el loco está para la casa, que ya hice oye que lo que es, si te gustó la broma, dale like que yo lo voy a dejar hasta aquí yo voy a ver como puedo entrar, déjame ponerme para acá porque ahorita viene sacataísimo, donde es mi oye dale like si te gustó la broma, si quieres más bromas solamente coméntalo y si tú quieres ser celulado solamente tienes que comentarlo aquí abajo y si te gustó la broma, solamente coméntalo, dime si me gusta tu voz heavy esa broma dale like si eres nuevo en el canal y nos vemos una próxima yo voy a ver como me la voy a arreglar ahora con el bye 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 gay 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 gay, nervioso que tú ay y 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 Gracias.